Bueno, buen día para todos. Hoy les quiero compartir otra receta. Vamos a hacer pasta en salsa blanca con lo que tenemos acá disponible. Vamos a hacerla de la manera más sencilla posible. Listo. Pasta, papa pastusa, un bloquecito de queso salado, tallo de apio, cebolla, zanahoria, pimentón, brócoli y arvejita ya lavada. Listo. Recomendación. Utilicemos producto colombiano. Aparte de que apoyemos al campesino, van a reconocer los productos colombianos revisando el código de barras. Y ellos al inicio tienen una numeración, 770. Ese es el código que indica el país de origen. Todo producto 770 es producto colombiano. Después va la identificación de la empresa y identificación de producto. Pero compremos colombiano, 770 en los productos que vayan a comprar. Listo. Iniciamos simplemente. Agua. La ponemos a hervir. Y vamos a poner ahí de una vez. La pasta y las arvejas a cocinar. Bueno, deja de hirviendo primero en el agua las arvejas. Porque ellas demoran más en cocción que la pasta. Entonces lo que llevan hirviendo es lo que me demore en cortar y en pelar las verduras. Entonces le vamos a echar la pasta. Y mientras se empiece a bajar, vamos a preparar lo que es la salsa blanca. Para la salsa blanca simplemente rellenamos un poco de agua. Más o menos una taza y media. Echamos las papas. Para que se derritan más fácil, preferiblemente cortadas en mitad. La cebolla. También ya cortada. El tallo de apio. Parte del tallo de apio, no todo. Y unos dos dientecitos de ajo. Recuerden que el diente de ajo, chino, preferiblemente hay que sacarle el corazón. Y ahí sí lo podemos cocinar con tranquilidad. Le aplicamos un poco de sal. Algo de especias. Las que ustedes quieran. Un poquito. Sal. Y a cocinar. Listo. Ahora el queso. ¿Para qué era el queso? Vamos a utilizar la mitad del queso. Salado. Y vamos a hacer. Más o menos unas. Como les explico. Como una especie de lonjas. Una especie de cuadraditos. Y esto. Vamos a ver si es que soy capaz de cortarlo. A la mitad. Así que se me desbarate. Listo. Se me desbarate. Y vamos a utilizar una sartén de teflón. Se utiliza más bien. Y lo vamos a asar. El queso asado. Pues bota un sabor más fuerte. Pero también le da un sabor súper rico a la preparación. Cuando la sartén esté caliente. Simplemente ponemos los quesos. Se empiezan a asar. Le damos vuelta. Y quedan dorados por ambos lados. Bueno. Después de que dejamos unos momentos. Cocinando la pasta. Con las alberjas. Y nuestra salsa blanca. Lo que hacemos es mirar. De que la papa. Ya esté blandita. Cuando la papa esté blanda. En ese punto es en el que ya se puede licuar. Para hacer nuestra salsa. Les quiero compartir también. Como va quedando el queso asado. Y este lo vamos a cortar. Más o menos en cuadraditos. De unos 5 por unos 5. Pequeños. La mitad de esto. Que queden así. Y eso los aplicamos al final de la pasta. Entonces. Apagamos. Mandamos a la licuadora. Con cuidado. Listo. Y a medida que vaya licuando. Vamos a aplicarle. El resto del queso. Lo que no utilizamos para aplicar. Estando caliente la mezcla. Pues este va a tender a derretir. Y le va a dar otro mejor sabor. Mientras tanto. Vamos a buscar una salsa de magro más grande. Para aplicar ahí la salsa. Y la mamata. Listo. Entonces nuestra mezcla. Ya queda una salsita blanca. Tiene una tonalidad de verde. Pero por el tallo de apio. Pero buen olor. Listo. Entonces. Lo siguiente. Ponemos en una sartén grande. Nuestra mezcla. Como ya está bastante espesa. No es necesario dejarla reducir. Si de pronto les queda muy aguada. Esperen unos minutos. A que ella hierva. Evapore. Y deje la salsa algo más espesa. En este punto. Como ella ya está. Ya está de buena textura. Vamos a pasar a incorporar los vegetales. Siempre los vegetales se deben poner. Del más duro. Al más blando al final. Entonces. Voy a colocar primero. La zanahoria. Y ya el tallo de apio. Las ramas. Las ramas. Que dejamos. Más gruesitas para el final. Lo que queremos ahí. Es que. Absorban un poco de sabor. Y tengan. Una ligera cocción. La pasta también. En este punto ya está. La colamos. Y la aplicamos a la muestra. Al final. Le aplicamos estas. Oiga. Se me fue el nombre. Sé que este es brócoli. Y este es pimentón. Y lo aplicamos al final. Listo. Después de que entonces. Tenemos escurrido nuestro espaguetis. Con las alberjas. Incorporamos todo a la mezcla. Y empezamos a batir. Y ahí van quedando nuestras. Pasta en salsa blanca. Incorporamos al final. Nuestro pimentón. El brócoli. El brócoli lo voy a poner mejor. Y lo corto. Para que. Este. Más rápido. Para que se alcance a cocinar. A llegar el hervor. Al centro. Y también que absorba el sabor. Importante. Ese brócoli ya está arreglado. El brócoli siempre. 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 De los arbolitos. Córtenle. Quítenle. Perdón. La corteza. Que esa es la que. Genera problemas. Estomacales. A la mayoría de personas. Estando el brócoli. Ya limpio de corteza. Ahí sí se puede echar. Entonces dejamos a fuego bajo. Para que se incorporen. Ahí sí todos los sabores. Y en el momento de servir. Colocamos el queso. Queso asado encima. Y le aplicamos. Pues. Más especias. De las que ustedes gusten. Hoy pues. No quiero hacer así como ensalada. Entonces la vamos a acompañar con pan. De ajo. Pan al ajo. Es lo más de sencillo del mundo. Simplemente ustedes coger pan. Del que gusten. El aceite que habíamos preparado. Con la mezcla. Para que dé más sabor. Echamos un chorrito pequeño. Mira aquí si se me va la mano. Lo repartimos en toda la rodaja. Una cuchara. Y un poquito de ajo que tenía. Lo esparcimos. De la misma manera. Le echamos un poquito de sal. Y a un tiesto caliente. Por el lado. Donde echamos. El ajo. Con el tamaño del tiesto. Pues tocará hacer dos. Dos asadas. Pero la idea es que el caliente. Y le dé el sabor. Y de esa manera. Pues queda listo nuestro almuerzo. Fácil. Rápido. En práctico. Y con un sabor. Muy rico. Tratando de utilizar. En lo menos posible. Aceites. Pues en esta parte. Y con un buen sabor. Queda más o menos. Algo así. Con nuestro. Que es pasado encima. Y al final. Ya les muestro. Como queda. Bueno listo. Y este es el plato terminado. Nuestras pastas. Con salsa blanca. Y queso frito encima. A la salsa blanca. A veces. También le pueden echar. Crema de leche. Pero ya. Esa es decisión. De cada uno. De ustedes. Se acompaña. Pues con pan. Al ajillo. O pan con ajo. Ah. Importante. Las hojas. Del tallo de apio. No las boten. Estas hojas. Pues aparte de la decoración. Y no sé. Pues yo me la como. Otras personas no. Estas son importantes. Porque se pueden hacer infusiones. Con ellas. Pues en un jarrito. De mi esposa. Le. Lo ponen a hervir agua. Y ya cuando el agua hierva. Apagan. Y echan las hojitas. Pues lavadas obviamente. Y dejan reposar. Y se toman esa agua tibia. Preferiblemente. Esa es una infusión muy buena. Pues tiene buenas propiedades. Le pueden echar un poquito de panela. Para que endulcen. A lavar bien las hojas. Con. Lo del. Vinagre. Y ya con eso queda bien. Y ese es nuestro almuerzo del día de hoy. Rápido. Sencillo. Económico. Y de muy buen precio. Muchachos. Espero que les haya gustado. Que tengan. Buen día.